Habitantes de la colonia Resurgimiento, ubicada al norte de la ciudad de Puebla, cerraron la circulación en la 12 norte a la altura de la 28 oriente. Se manifestaron en contra de la instalación de una gasera en la zona. Aseguran que la instalación de la gasera representa un riesgo para los colonos, quienes en su mayoría son personas de la tercera edad. En el área hay viviendas, comercios y al menos cuatro escuelas. Por supuesto es una bomba de tiempo porque no sabemos exactamente, sobre todo los protocolos de seguridad, con tantas cosas irregulares que han existido últimamente, no tan solo en el país, a nivel nacional e internacional, queremos establecer cuáles son las garantías que nos puedan ofrecer, sobre todo saber quién está determinando y cuáles son las personas que están determinando esta construcción. Es una avenida principal que conduce directamente al centro, es la avenida 12 Oriente y pues obviamente aquí pasan desde trailers, por lo mismo que son las fábricas de años, más de 50 años aquí colaborando y pues es una avenida que viene obviamente por conducir a la parte central de la ciudad. De acuerdo con los vecinos, nadie les informó sobre el proyecto y el impacto que podría tener en el lugar. Desde el fin de semana colocaron lonas afuera de sus viviendas en señal de protesta. Vamos a cerrar la calle, sí, porque la verdad es que no nos han querido escuchar, estamos hartos, la verdad es que de hecho este fin de semana la abrieron, no tienen ni logotipo ni nada. A veces las unidades ya no están bien como para que fueran cargar sin ningún problema, un chispazo y no la contamos. Personal del Ayuntamiento de Puebla acudió a la zona para entablar el diálogo con los vecinos y verificar si la gasera contaba con los permisos para su funcionamiento. Con imágenes de Alfredo Wanet, Montserrat Navedo, Noti 13.